¿Qué es el comisario de la Cámara de Diputados? Están viendo ustedes la actitud que asumió durante el evento, una actitud sumamente extraña. Los integrantes de la Policía Nacional no cuentan con los antecedentes de salud mental del comisario, pero se cree que tendría algún tipo de... Fíjense, se saca la remera, muestra dos heridas de bala en el pecho. En ese momento estaba diciendo que así había que luchar contra el EPP, con toda la garra, como él decía, que llegó a tener dos heridas inclusive de bala en el pecho. Se sacó, aparte de la remera, los calzados. Los guardias se acercaron a él posteriormente y, según dicen, él mismo habría mordido a uno de los guardias. También habría abofeteado a un diputado. La actitud de la Comandancia de la Policía Nacional con relación al comisario Isaac López fue de separarlo del cargo inmediatamente, someterlo a un sumario administrativo y también a una junta médica. Esta junta médica deberá determinar cuál es el grado de salud mental del comisario Isaac López. Con relación al sumario, el comisario López queda apartado del cargo hasta conocerse los resultados de la investigación.